¡Hey camaradas! ¿Cómo están? Mi nombre es Usui y estamos continuando con la quinta y última noche, según creo yo, porque el juego se llama Cinco Noches en Freddy's. Entonces, vamos a continuar, vamos a darle y vamos con todo, camaradas. Pienso pasármelo en un solo intento esta vez. No hay... no se aceptan errores, camaradas. Bien, estamos de nuevo aquí. Mi último día laboral. Después de esto, quiero un buen cheque para poder comprarles comida y pañales a mis hijos y esposas. Así es que tengo, capaz, y como dije en el primer video, no tengo aquí. Está sonando el teléfono. ¿No apista a contestar? Creo que está enfermo de la garganta el tipo. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué fue eso? Dios, que me... se oye ahí como al final. Checa las cámaras. Ahí está el conejo. El conejo lo tengo bien vigilado. Checa la cámara. No está aquí el conejo. Ahí tampoco está. Ahí está. Se regresó un poquito más para atrás. El zorro todavía no aparece. Pollito ya está cerca. Chicken, ¿eh? Chicken. Muy bien. Hijo su... Esa risita significa que el Freddy's este es... Dios, al menos la nariz todavía suena normal. Pastelito, volvemos a un día aterrador, pastelito. No hay pedo, Ushii. Aquí estamos. Dios, ni siquiera es un pastel real. Es una foto al final, ¿no? Pastelito, me engañaste todo este tiempo. Idiota, Ushii. Las cámaras, checalas. ¡Uy! Aquí no hay nada. Perfecto. El conejo... Yo opino que el conejo sigue ahí porque no se ha movido. El pollo está en la cocina porque oigo ruido. Muy bien. Laguna PM. Cambié la cámara. No sé si están viendo. Cambié la cámara hacia el otro lado. Dios mío, yo platicando aquí. Y debería estar... Ahí está el zorro, desgraciado. Ahí está el conejo. Se regresó para atrás. Entonces, yo ya puedo abrir esta. Perfecto. Entonces, por aquí no hay nada. Entonces, ustedes ya pueden ver cómo avanza lentamente el reloj y me destruye. Pollito, ¿qué estás haciendo aquí, pollito chicken? Freddy's... ¡Dame fuerzas! Sí puedo sobrevivir esta noche, camaradas. Sí puedo. Yo sé que puedo. Yo sé que puedo. El conejo está ahí atrás. El lobito está ahí. Pollito está aquí seguramente ya. A ver. No, no está aquí. El zorro ya se está preparando para aventarse un pique. Dios. Dios, 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 Dios. ¡Uy! Que aquí está bien cerca Freddy's. ¿Qué hago? Freddy's lo tengo muy cerca. ¡Ahí está! El conejo está prácticamente a un lado. El zorro está como que para aventarse el pique ya. Cristiano Ronaldo le dicen. A ver, vámonos para acá. Tengo miedo. ¡Oh! ¡Su perra madre, Freddy! ¡Dios! ¡Oh! ¡Oh, mi corazón! ¡Ay, Dios! Un día voy a morir de un infarto aquí, estoy seguro. Voy a quedar en un video subido a YouTube y seguramente va a ser el que tenga más visitas. ¿Qué pasó, Usi? ¿Qué pasó? Dijiste que en un intento. Dijiste que en un intento. Y no lo hiciste en un intento. Vamos a verificar las cámaras. El conejo ya no está. Perfecto. De volada se me arruinan las cámaras. Ya está empezando a desconectar cables el conejo como todo un técnico de videoconferencias. ¡Ah, Dios mío! ¿Dónde está? Ahí está. Perfecto. El pollo ya está en la cocina. Dios, mientras él se prepara una merienda, yo aquí... ¿Dónde está? Ahí está el lobo ya. Ya apareció. Ahí está el conejo. Está cerca. 12 am, camaradas. Y vean cómo avanza lentamente el tiempo ahora que cambié la cámara para este lado. Ni siquiera tengo chance de explicar las cosas que quiero explicar aquí en este video. El conejo ya se fue para atrás. El pollo está un poco más cerca. El coyote sigue ahí. Freddy sigue ahí. Sí, ahí está Freddy. Perfecto. Mientras Freddy no se mueva, yo estoy bien. Creo que este hombre de Freddy no se va a mover hasta que sea laguna y cachito, ¿no? Ahí está el pollo. Ajá, ajá, ajá. Vamos a ver las cámaras. ¡Uy, pollo! Está bien cerca. Ya se me arruinaron las cámaras. No hay nada en las orillas. Pollo se fue para atrás. Ahí está el coyote. El conejo. Freddy, ahí está. Desgraciado, infeliz. El conejo no lo veo. Eso me preocupa. Ahí está el coyote. Pollo ya está bien cerquita, pollitos. No hay nada aquí. No hay nada acá. Una M, Dios. Ahí está el conejo. Dios, ¿por qué me voy? ¿Izquierdo o derecha? ¡Uy, uy, uy! Ahí está el conejo. El coyote todavía no se está preparando para aventar su pique. ¡Uy, la risa! Esa risa significa que este tipo cada vez se acerca más. No sé quién es más tonto. Él por avisarme o yo. El conejo ya está aquí a un lado. Dios santísimo. El pollo ya se fue para atrás. Abro puerta. El conejo sigue ahí. El lobo acá. Freddy cada vez se oye más cerquitas. Dios, tengo el pollo a un lado, tengo el conejo del otro, tengo a Freddy por un lado y juntos quieren hacerme un gangbang. ¿Quién creen que soy? ¿Sasha Gray? Dime que se fue para atrás. Perfecto. Uy, el lobo que no se aviente el pique. A ver, son las dos AM, Dios. ¿Hacia aquel lado? Pinche pollo, pero Freddy no me dejó ver nada. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Una AM, camaradas. Trabajando por un día de salario mínimo. Este ya no está. Cámaras. Ahí están mis compañeritos. ¿Verdad, pastelito? Así es, Sushi. Trabajando por el bien. Trabajando por el bien. Trabajando por el bien, desgraciado inferniz. Ahí está Freddy, ahí está el otro. Hijo de su puta madre. Perdón, si no estoy hablando mucho, pero estoy súper concentrado para que estos desgraciados no me atrapen en la jugada. una AM. Alguien nos está preparando algo ahí en la cocina, ¿no? Izquierda, derecha, Hakuna, Matata, Timón y Pumba. Sin preocuparse. Es como hay que vivir. O vivir así. Yo aquí aprendí a decir Hakuna y Matata. Lo que yo estoy esperando es que me dure la pila, ¿verdad? Hakunas y Matatas. En serio, cámaras, yo no sé qué diversión le hayan a que yo esté jugando esto. Simplemente estoy esperando un scrimen en mi pantalla. ¿A ustedes les gusta? Claro que no les gusta. No les gusta que yo juegue. Dios, estoy súper tenso. Estoy súper concentrado. No me digan, camaradas, que no estoy hablando en este video porque estoy gastando todas mis energías en vez de comentar ahí está. De aquí no hay nadie. De aquí levanto esta. Nada. Checo cámaras. Muy bien. Entonces, camaradas, no me digan que no estoy comentando porque estoy gastando todas mis energías en ver aquí las cámaras de izquierda a derecha. Dios santísimo. Entonces, es muy difícil para mi comentario estar aquí pendiente del juego que es lo que está pasando. 2AM, 2AM. Dios mío, ustedes pueden ver eso. Tengo la cámara. Puse la cámara de este lado para que ustedes puedan ver que el reloj no avanza y me hace trampa. Dios, ¿en serio? Ahí se van a quedar los dos. Dios, ahí está este. Y los dos siguen ahí. No manches. Saben, saben que son las 3AM y que tengo mucha pila. Ahí está. Ahí sigue. Este ya no. Eso fue trampa. Eso fue trampa. Ellos sabían, dice, este hombre tiene mucha pila. ¿Qué hacemos? Freddy, aconsejanos. Tú eres el líder. Róbenle pila, muchachos. Róbenle pila. Se fue. Claro que sí. Róbenle pila a este Uzi que nada más le quedan 38%, ¿verdad? Uy, uy, uy. Hakuna Matata, Freddy. Hakuna Matata. Abrimos. 34% de pila. No me preocupo, ya casi son las 4AM. Las 4AM son buenas para mí. Es la hora del Box Launch. Y yo traigo mi Box Launch. En esa hora no me puedes asustar, Freddy. Debes respetar mi hora de comida. Aquí. Aquí no hay nada. Dios Santísimo. 3AM, 3AM. Por favor, por favor. Que ya pare esta tortura. Es la última noche, por favor, Freddy. Quiero cobrar mi cheque. Mi familia tiene hambre. Tienes que entenderlo. Tengo tres hijos. Debo darles de comer. ¿Qué piensan de su padre que está trabajando en lugares como estos para poder hacerlo subsistir? Tengo que pagarle a la universidad. 27% apenas son las 4. Dios. Aquí. Este ya se fue. Bajamos esto. Dios. Ahí sigue, Freddy. 4AM. 4AM. Ajá. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. Freddy, ¿sigues ahí? Sí. Creo que sí podemos sobrevivir. Si llega a las 5AM ahorita, justo en este momento, puedo sobrevivir. Ahí sigue, Freddy. Vamos, por favor. Por el amor de Dios. 5AM. ¿Qué no me quieren dejar salir? Ese reloj está truqueado. A ver. Dios, el oso sigue ahí. A ver, de este lado. A ver, de este lado. Ah, 4AM. 4AM cambia a las 5AM que solamente me quedan de 15% de pila. A ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay acá? Ahí está. 5AM, Dios mío. Debo tomar un reloj de arena para ver cuánto tarda en cambiar. Creo que dura más que una hora humana, de verdad. A ver. Chido. Ya se movió Freddy. De este lado, ¿qué hay? Uy, uy, uy. Ahí, quédate tú. Ahí está el zorro. Maldita sea. Desgracia, infeliz. No hay nada aquí. Ya se fue. No hay nada. Yo feliz. Yo feliz. Vamos, Freddy. Te espero. Su perra madre. Se va a acabar esto. 4% de pila. Son las 5AM. ¿Cuándo piensa cambiar a 6, eh? ¿Eh? Tengo todo el tiempo del mundo. A ver, esta. A ver, esta. Checo mi cámara. Ahí sigue el zorro desgraciado. ¿Cómo dice el zorro? para ti algo para treating goed ya ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¿Y por 120 dólares? ¡Mira! ¡Hice todo esto por 120 dólares! ¡Sí, señoras y señores! ¡Claro que sí, camaradas! ¡Chocan esos cinco! ¿Sexa noche? ¿Es en serio sexta noche? ¡Dios! ¿Por qué sexta noche? ¿En serio? ¿Qué voy a hacer aquí la sexta noche? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay de este lado? ¡Nanana! 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 ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay de este lado? ¡Nanana! ¡Nanana! ¿En serio? ¿Estoy aquí una sexta noche? ¿Trabajé de lunes a viernes? ¿Son cinco noches? Estoy trabajando en sábado ¡120 dólares me pagaron! ¡Mi cheque fue de 120 dólares! ¡Es una baba! ¡Es una... es... 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 es un robo a mi... a mi seres... es explotación humana 120 dólares por estar cinco días aquí ¿Qué les voy a decir a mis hijos? ¿Qué orgullo van a tener de su padre trabajando en un lugar como este? ¡Por 120 dólares! Debo hablar con el gerente A ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay acá? En serio, sexta noche No puedo creer que esté aquí una sexta noche Se oyó ahí Se oyó como si No, 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 no Dime que el conejo no está aquí Dime que el conejo no está aquí ¡Aaah! ¡Fuck this game! ¡Fuck this game!